La espadaña del santuario de la Virgen de la Cabeza llama con el sonido de sus campanas que se extiende por las soquedades de Sierra Morena para festejar a su Virgen titular en el vigésimo quinto aniversario del glorioso sacrificio. La Guardia Civil mantiene vivo el recuerdo de la gesta del Capitán Cortés que resistió heroicamente el asedio al frente del pequeño grupo de defensores del Baluarte. Con la presidencia del director general de la Guardia Civil, teniente general Alcubilla y representaciones oficiales se celebra la romería cuya primera parte consiste en el recorrido a pie a través de las breñas históricas y por el camino abierto en la roca y hollado por peregrinos y devotos. El patriótico entusiasmo sumado al piadoso fervor ofrecen una prueba clara de la unión que el pueblo español guarda desde la cruzada como un trozo de su historia mejor.